Después de que la Secretaría de Turismo dio a conocer la convocatoria para los nuevos pueblos mágicos de Hidalgo, Tatiana Ángeles Moreno, quien se ha destacado como una incansable promotora del turismo y cultura de Actopan, llevó a cabo el registro de la capital cultural de Hidalgo. La ciudad del convento cuenta con joyas arquitectónicas, dentro de las cuales podemos mencionar el kiosco de la ciudad, el ex convento de San Nicolás de Tolentino, la capilla abierta, el reloj cenital, Puente de Dios, el parque Nicolás Romero, Haciendas, uno de los obeliscos más grandes del mundo, un mercado en el cual se encuentran los platillos gastronómicos que caracterizan al municipio, como lo son la barbacuá, el chimbó, las chalupas, mismos que dan el distintivo de ser pueblo con sabor. Además de todo ello, la administración pública se ha encargado de llevar a cabo eventos culturales y reavivar los espacios culturales de la demarcación, en los que se tienen la tradicional Feria de Actopan, que conmemora el 477 aniversario del municipio, el Festival del Fomento a la Lectura, Cultura y Gastronomía, el Festival Internacional Agustino Mañuzzi, Festival de Actopan y la Muerte y la Villa Navideña. Ángeles Moreno afirmó, nos encontramos trabajando arduamente para cumplir con los requisitos que marca la convocatoria, además de que apostarle a obtener este distintivo que nos traerá un mejor Actopan, más recursos y más desarrollo como sociedad. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.